Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo en directo aquí en Twitch en Amnesia de Dark Destent. Los que lo veáis por YouTube ya sabéis, tenéis el enlace a Twitch en la caja de descripción y en el comentario fijado. Y os animo a uniros a los directos. Y bueno, pues nada, vamos a seguir la aventura de Amnesia. Llevo ya unos días sin jugar y con ganas de retomar la aventura nos quedamos en la zona de las salas de tortura. Ahora conseguimos recuperar todos los trozos de orbe y ahora pues la idea es recuperar lo que he puesto en el título del directo, ¿vale? La idea es ir a por los ingredientes del brebaje este de... ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Ahora que lo he puesto aquí del tónico de Weyer para ayudar a Gripa, ¿vale? Para ayudar a Gripa que estaba ahí el hombre pues pidiendo ayuda a gritos. Así que ese es nuestro siguiente objetivo, ¿vale? Nuestro siguiente objetivo es encontrar esos ingredientes. Vamos a ver qué tal se da la búsqueda. Que esperemos que no se nos atragante porque ahora mismo, si os digo la verdad sinceramente, no me acuerdo, no me acuerdo en absoluto, perdón, ahí, no me acuerdo en absoluto de dónde había que buscarlos. Sé que había documentos que nos lo decían, me parece, si no recuerdo mal. Vale, ahora no te he hablado de una mezcla aburada con tres ingredientes. El pedestal en el presbiterio tiene una concapidad con la que puede encajar un orbe, ¿vale? Se necesita un orbe para entrar en el santuario. Necesitamos primero los ingredientes. Entonces, a ver, ¿dónde estaba lo de los ingredientes? A ver lo de los ingredientes, ¿dónde estaba? Porque ahora hay que encontrar el documento para recordar yo que uno... Ahora tengo yo que encontrar el documento en el que me hablaban de eso. Si no era ritual, ¿era prisioneros? ¿O el de la ceremonia? Ahí, perdón. ¿O el descubrimiento? Vamos a ver. Ahora, ahora no vamos a encontrar el... A ver, es que en el documento te daba información, creo, de dónde podías encontrar las... Las piezas, creo. Entonces, claro. Si no lo vemos, pues... Pues mal. Argelia, Brennenburg... Sigue yendo fatal aquí el joystick, tío. En este juego. Porque en notas no estará. Espera, a ver, van a estar aquí en notas, tío. Agripa, Guiab, Weyer. Esta va a ser. A ver, Weyer me provoca... Para liberar gripas sin guatarlo. Weyer me ha dicho que le dé un tónico elaborado con un paralizador, esencia vital y tamter. Los hongos venenosos servirán como paralizador. Que eso ya lo teníamos, ¿vale? El hongo ya lo habíamos cogido en las cámaras de tortura. La esencia vital se puede estar, como siempre, de la sangre de cualquier víctima humana desesperada. Solo necesito grandes cantidades para destilarla correctamente. Debo recordar reunirla durante la próxima sesión de tortura. Igual esta se puede sacar de alguna de las salas de tortura que visitamos. Y por otra parte resultará más difícil conseguir tamter. No creo que exista en este mundo. Simplemente la grafía de esta palabra parece incorrecta. Creo que es una propiedad de la secreción del caen, que vive en el agua. El bichete que hay en el agua es el que nos tendrá que dar ese ingrediente. Vale. Entonces, la de la sangre humana. Teníamos cubo de alcritán. Aquí tenemos la glándula seta venenosa. Yo quizá volvería a ir al... Pero claro, no sé dónde estaba la cámara de tortura ahora. No sé si era aquí o aquí. El pozo está aquí. El pozo está aquí, eh. No se puede utilizar el artículo de esta forma. Vale. Yo creo que de aquí vamos a poder sacarlo del... Pececito este, eh. Seguramente de aquí podamos sacarlo del pececito, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Pero vamos primero a ver... Porque creo que en la sala de... Creo que estaba aquí en el... En crucero. Había una sala de tortura que eran como unos pinchos. Y es la que se me ocurre que a lo mejor ahí puede haber algo relacionado con la sangre. No lo sé. Que era como un sarcófago con pinchos. No sé si... Si os acordáis. Por cierto, no se está oyendo el juego. Decidme que no se oye el juego, hombres y mujeres de Dios. Ahora sí. Niú, niú. Dime que no se oye el juego. Vale, aquí. ¿Era aquí? Que no sé si era aquí, eh. Ahora, ¿qué había salas? No, pero esto no era, eh. Esto no era lo que yo buscaba. Es que... O a lo mejor era en el otro lado, eh. Y es que no me acuerdo. Esto es lo malo de estar varios días sin jugar. Que luego no te acuerdas ni de las ubicaciones, ni de nada. Ah, vale. Que no estabas. Entonces te perdono. Entonces te perdono. Pero si no... No sé yo si te hubiera perdonado, eh. Y es que aquí habría... La rejilla con una tubería de drenaje. ¿What? No tendremos que usar la cuerda aquí. Ojo, 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 ojo. Se necesita un recipiente para la sangre. Tenemos un recipiente, ¿no? Vale, no puedes llegar a la sangre. Busca cómo bajar el recipiente para conseguir la sangre. Y si combino... Esto con esto. Bien. Bien. Vale. Oye. Pues mira, la vamos a encontrar antes de lo que yo pensaba. Pues pensaba que era donde el sarcófago, realmente. Si os digo la verdad. Vale, pues tenemos la sangre. Tenemos la sangre. Nos faltaría... Nos faltaría lo del kern este. Que la verdad no sé cómo la vamos a conseguir. Porque eso tiene pinta... Eso es que tiene pinta que se... A ver, vamos a volver a leer la nota. Que se tiene que conseguir ahí donde el pozo, ¿no? ¿O qué? Notas. Agripa guía a Weyer. Vale, tenemos los hongos. La esencia vital se puede extraer, como siempre, de la sangre de cualquier víctima humana desesperada. Por otra parte, resulta más difícil conseguir tamter. Creo que es una propiedad de la secreción del caer que vive en el agua. Tendré que tratar el tema con Weyer ya que tendrá que proporcionarme un huésped. Además deberá bastar un pozo bien acondicionado para contenerlo. Un huésped. Y si usamos el trozo de carne que habíamos encontrado... ¿Os acordáis que teníamos un trozo de carne? Y si usamos el trozo de carne en el pozo... Se me está ocurriendo, por ejemplo. Porque dice que hay que... Para traerlo hay que... Usar alguna historia. Entonces a lo mejor... No está ocurriendo a mí ahora... Que podríamos usar el... El trozo de carne en el pozo. A ver... Porque además es que se oye algo. O sea, es que hay... A ver... Efectivamente. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Algo está tirando de la cuerda. Sí, el caer ese. ¿Ya podemos? Ya no está tirando, ¿no? A ver si hemos conseguido la esencia. A ver, a ver. Restos agarrados. Estos serán los restos de... El hueso está cubierto de mucosidad. Nos podría servir esto, ¿no? Vamos a ver... Si nos puede servir. Pero no se supone que los tengo ya, gripa. No se supone que los tengo ya. No tengo todos los trozos. No se supone que los trozos... No se supone que los trozos... No se supone que los trozos... No tengo todos los trozos. El hueso está cubierto de mucosidad. A ver, vamos a volver a leer la nota. Madre mía, lo que le cuesta bajar en el menú. Lo que le cuesta bajar en el menú, gole. Tendría que tratar el tema con ella. Además, debería estar en un pozo bien acondicionado para contenerlo. O sea, que te estaba... Ahí no se estaba diciendo que estaba en el pozo, de hecho. Una propiedad de la secreción del Kaereng. O sea, ¿qué es esto? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Combinarlo o qué? Primero se debe purificar la sustancia. Con el alquitrán la combinación no funciona. Con el hongo. Según la nota, el tónico se tiene que elaborar con cuidado. ¿Y dónde podemos elaborarlo? Primero se debe purificar la sustancia. Voy a añadir esto aquí. Pues ahora sí que no sé qué tengo que hacer. Porque por aquí... Es que no me acuerdo si vimos alguna especie de laboratorio para hacer la mezcla o algo así. No me suena. La verdad es que no me suena, sinceramente. Pero lo mismo... Vimos algo y no me acuerdo. Porque ya digo que como hace unos días que no juego... Hay cosas raras, tío. Aquí, ¿qué teníamos? Aquí teníamos... ¿Esto era la salida o qué era esto? Vale, aquí teníamos lo de la palanca, que esto ya lo resolvimos realmente. Esto ya lo resolvimos realmente. O sea, que esto no... Aquí no habrá que hacer nada más. Por el pozo es por donde salimos. A ver, estoy un poco torpón, eh. Esta puerta no se abría y en esta creo que no había nada, ¿no? En esta puerta no había nada. Si se lo damos a gripa... Vamos a dárselo a gripa directamente, a ver... A decirle, oye, que tengo todos los ingredientes. A ver si así nos dice algo. Aunque no sé si se puede interactuar con él. ¿Esto para qué era? Esto no va ni para adelante ni para atrás. No ayudará a gripa. Agripa no puede preparar el tónico él mismo, ya, ya. Sí, lo sé. Vale, vamos a que... Vamos a esta sala... Hola, Ray. Vamos a esta sala de aquí a ver si en algún sitio de estos podíamos preparar el tónico. Es que no me acuerdo, la verdad. Si os digo la verdad, no me acuerdo. Pensaba yo que íbamos a tardar más en coger los ingredientes, la verdad. Ha sido bastante rápido. Hemos empezado bien, pero ahora ya estamos... Ojo, eh. Ojo que se le va la olla a Daniel. Exacto. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, oye. Oye. Oye, duerme, dice. No, no, íbamos a dormir, sí, sí. ¡Ha pasado! Ha sido venir Ray y morimos... vilmente. Vaya por Dios. Venga, vale. Pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, ahí eso antes no estaba, con lo cual igual hay que... El amigui nos dice que hay que ir por ahí. ¡Ah, no, no! Es que esto tenía que pasar. Que nos han cogido. ¿Esto tenía que pasar? O sea, que esto tenía que pasar. Maldito Alexander. Ya. O sea... O sea... O sea... Vale, está cerrado. A ver qué se ha añadido a las notas. ¿Qué es lo que se ha añadido? ¿O en recuerdos? La puerta de la celda está cerrada. Busca otra forma de salir. Busca otra forma de salir. Pues vamos a buscar otra forma de salir. Esto lo podemos mover más. Porque aquí en el suelo no habrá... O en el techo. ¿Y objetos no tenemos nada así el alquitrán? No creo que... No se puede utilizar el artículo de esta forma. ¿Y agarrotazos? Tampoco, ¿no? Ojo, que hemos colado el cubo. Ahora hemos colado el cubo. Como nos haga falta el cubo, vas a ver tú. Creo que ya sé por qué no me gusta este juego. Porque no veo un pimiento la mayoría del tiempo. ¿Se ve muy oscuro o qué? ¿Se ve muy oscuro? Es que no quiero gastar... Es que no quiero gastar luz. La verdad, aquí. Porque aquí hay más o menos luz. Más o menos. Realmente yo... Creo que yo lo veo más claro que lo veis vosotros. Lo que pasa es que ya sabéis que... Que YouTube, Twitch... Oscurece un poquito la... Oscurece un poquito el tema. Amigos. Amigo, ¿y por aquí podemos escapar? Este no lo podemos abrir. ¿No podría escapar por aquí? Eh, eh, eh. ¿Que me está el container? El barrote. Vale, la barra de hierro. Y con la barra de hierro, ¿qué podemos hacer? No se puede utilizar el artículo de esta forma. Por la puerta no podemos ir. ¿Entonces? Se ve oscurete. Se ve como en España actual. Que hay quien ponga una luz por si acaso. Pues, eh... Bueno, pero si veis. O sea, aunque se ve un poco oscuro, se ve, ¿no? Vale, pues... Eh... No sé qué tengo que hacer aquí, gente. Nos anda una barra de hierro aquí. A ver qué podemos hacer con la barra de hierro. Eso parece que está vivo, tío. ¿No puedo escapar por aquí, tío? ¿En serio? Si por ahí cogemos, ¿no? Y si usamos la mesa, amigo. Y si usamos la mesa, ¿qué? No. Pero la cama sí la podemos mover hasta aquí, ¿o qué? La cama no la puedo mover. Y usarla de... Para salir. No puedo sacarla de ahí, tío. Y yo creo que... Yo creo que lo que nos hace falta es esto, ¿eh? Ahí. A ver si la puedo traer para acá. Vamos, un poquito más. Un poquito más, Daniel. Un poquito más, Daniel. Es que está como... La mesa esta no se puede mover de aquí, tío. En serio. Está estorbando la mierda la mesa. Tengo un todo. Muy buenas, Tony. Tony, ¿ya te has escapado de los pinchos? Hoy no me he metido. Esto se está poniendo cada vez más chungo, ¿eh? Yo no digo nada. Por ahí no coge, Daniel. Yo creo que por ahí no coge. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos aquí con la vida? No, no soy yo de montar muebles, ¿no? Pero es que esto se está llenando cada vez de más sangre y vamos a morir. ¿Cómo no escapemos a tiempo? Me lo estoy viendo de venir. Y yo no sé qué puedo hacer aquí con el palo, tío. Esto da igual que ponga la cama aquí al lado, ¿no? ¿O qué? No sale, ¿no? Te puedo dar una sugerencia a ver el palo. Mira que soy cachondos. ¡Para escapar! El palo para escapar. Porque esto no lo podemos mezclar con algo. Manivela de madera. Esto todavía no lo hemos utilizado, por cierto. Sois unos cochinos. No, en serio. ¿Se os ocurre algo? A mí no se me ocurre nada, ¿eh? Y vamos a morir aquí. Como nos salgamos. Es que igual el cubo, tío. A ver si es que el cubo... Yo creo que no, pero... A ver si es que el cubo nos hacía falta para algo. No sé qué sea aquí, ¿eh? Si al final moriremos. ¿Y en la puerta tampoco podemos hacer nada? Es que... No sé. Porque hablas en plural cuando pasa algo malo. Vamos a morir, dice. Para no sentirme solo. Para no sentirme solo, Tony. Es verdad. Tienes razón. Para haceros partícipes del sufrimiento. No sé qué tengo que hacer aquí, gente. Estoy un poco... Tengo ni idea, tío. Buah, 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 buah. Buah, se le está yendo la olla al Dani, el primo. Vamos a morir, gente. Vamos a morir. Estamos con la cordura que vamos. Mira el techo. En el techo no hay nada. ¿Qué hay en el techo? Aparte de cosas asquerosas. O sea, que no había nada, ¿no? Yo se va a cagar, hombre. No sé qué vamos a hacer, gente. Uf, a este hombre se le está yendo la olla, ¿eh? A este hombre se le está yendo la olla. No me troleéis, hombre. No me troleéis. Es que no sé qué hacer, gente. Es que no tengo muchas más opciones, ¿eh? Esto sigo sin poder juntarlo, ¿verdad? No se mantendrán unidos. ¿Y esto qué era? Bueno, esto es el farol. Pues... Mira qué herida. Una herida está sangrando bastante. Vamos a ponernos de salud. Bien. Gente, necesito help, ¿eh? Si no, no salimos de aquí. No veo manera yo de... De salir de aquí, ¿eh? Ayúdame. Pon la luz y mira. Pues ya he puesto la luz. ¿Y qué? ¿Y qué pintamos con la luz? Buah, ahora sí sale. Vete a la mierda. O sea, está intentando salir por ahí y no me ha dejado. Y ahora sí. ¿Por qué ha sido eso? ¿Porque se ha subido un poquito la cama con la sangre y hasta que no esto no he podido salir o qué? Me estaba troleando el juego. ¿Eso era así o es que yo soy monger? No contestéis a esa pregunta, mejor. ¿Aquí qué hay? Ah, es que se ha abierto aquí otro... Me cago en mi vida. Y es que encima se ha abierto aquí otro... Otro agujero, tío. O sea, que teníamos que esperar. No, mejor no contestes. Mejor no contestes porque... O sea, nos hacen de esperar ahí para que nos quebremos la cabeza. Qué desgraciado, chaval. Nota del último prisionero. Queda poco por decir. Escribo únicamente para impedirme... Volver a visitar mis recuerdos de estos días últimos. Si tengo suerte, me dormiré y el tiempo pasará sin ningún esfuerzo. He empezado a liberarme de mi prisión. Cuando llegué por primera vez, sentía como si me estuvieran enterrando en una tumba. Pero ahora el angosto espacio entre las paredes me reconforta. Mientras permanezca aquí, no sentiré ningún dolor. Las paredes me protegen de lo que hay afuera. Incluso me reí antes cuando a uno de mis guardas se le cayó una llave por las tuberías. Ojo, ¿eh? Me reí antes cuando a uno de mis guardas se le cayó una llave por las tuberías. Por un momento tuve la esperanza de poder escapar si tan solo podía alcanzarla de alguna forma. En mis sueños, Alexander, soy el rey. En mis sueños te venzo y escapo de tus garras. Y vuelvo con todos los caballeros del reino que llevan pistolas y sables. En mis sueños. He hablado de una tubería. Quita esto. Aquí hay aceite, bueno. Buen aceite. Ha hablado de... A ver... Ha dicho que en las tuberías... Nota del último prisionero. Por las tuberías. Sí. Una llave por las tuberías. Habrá que ir a las tuberías. Habrá que intentar encontrar eso en las tuberías. ¿Va a poder escapar? ¡Pero que ha pachado! Este hombre está... Le va a dar un colapso. Va a colapsar. En cualquier momento colapsa. Ah, no la basta, Tana. Pues nada. Habrá que la de las oenetas. Las oenetas. Hablan de la... Habar, abar, 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 abar. Amabar la calata. Habrá que ir a la calata. No puede escapar al yaskara. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Habar de madara. Yaskara. Vale. Al cabar de madara será para el paza, ¿no? Bala Bala A ver si hay que ser Coja más La Java Alpaza 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 Bala, bala Abajaca Bala Parda Baca Cada Agarrada La dana Bala Bala Para Está Zarrada Está Zarrada La llavada Las tabarás No te asaltabas Vale, ya se han pasado dos minutos Estoy aquí Tanteando El agua ¿Dónde lo podríamos usar? Las tuberías Las tuberías Las tuberías son estas Vale, esto ya no se puede volver a utilizar La combinación no funciona Vamos a probar cosas aquí con el cubo de agua Está lleno de agua El agua sirve para apagar el fuego Pero aparte de eso no creo que nos sirva de mucho más Lo utilizamos aquí Para que salga la llave A lo mejor es para eso Ha salido aquí un cubo Eh, ahí está la llave Llave oxidada Lo tenemos gente Lo tenemos Ya es Alexander Fue un placer Vamos a llenar el La lámpara Y es que los teníamos bastantes de hecho ¿No? 16 Pues sumaban los pavos Y es que los teníamos bastantes de hecho Ya va Ya va Corre 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 Va, 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 que llegamos, que llegamos